Hay mejor que decir que ya no hay un amigo con tal ¿Qué quieres tú? ¿A qué me voy a lojar? No lo digo ni me siento dichosa de que te he sentido Yo no pido que te deshacerme y te sale de verdad Te he sentido a concierto que consigo Porque vente a mi lado, no sepa ni el arme de un fin Hay que empezar de notarme, de que me vas a pasar por la que me pareces Se ha sentido a mi lado, no sé si necesito Quiero que no se deshacerme y te sale de verdad Y claro que también te pasa Estoy tan feliz y tan quieto En mi vida es tan contento Que mí yo soy decidido Yo no pido que te deshacerme y te sale de verdad Y tú no pido que te deshacerme y te voy a lojar Quiero enamorarte que es cierto que solamente yo sé Ay vida, es el mejor de tu vida, siempre que tienes, diga que son las sufridas, y te vuelves con ti la vida. Ay vida, es el mejor de tu vida, es el mejor de tu cuerpo, es el mejor de tu cuerpo, a la vez que respiras vida, el mejor de tu cuerpo, es el mejor de tu cuerpo. ¡Gracias!